¡Suscríbete al canal! Ayer hice un re-entry y nada, ayer me estropeó un pibe, estaba muy bien y me hicieron una de las peores que hice yo al principio de mi vida, o sea, una cosa espantosa, me hizo pelota y me fui. Y hoy vine y hice una bala más, o sea que, bueno, me costó cuatro balas en total. Estuvo duro. Una la clasifiqué, tres balas pagué en total, o sea, ayer una y hoy dos, cinco lucas, así que algo tendremos que tener suerte y cobrar, si no, chau. Ahora estoy en un... está complicado, está bastante complicado porque me había parado muy bien, llegué a la mesa esa, les pegué una buena paliza y después perdí dos pozos grandes. Se empezaron a dar ya los pozos más grandes, no se me dio mucho nada, perdí fichas y se enficharon a mi izquierda un pibe que abre todas, juega todas, tipo small ball. No me parece un gran jugador, pero no para de meter presión. Yo lo dejé con muy poca ficha, yo tenía, ganó dos solines que ligó dos veces hace, se llenó de fichas, está jodiendo, yo no puedo. Y después a la izquierda de él, un colombiano que juega muy bien, Jatín, Farid Jatín, yo no lo conocía, juega bien y ahora se hizo de fichas. Y bueno, o sea, es imposible, no voy a poder abrir más, yo estaba abriendo mucho, bueno, ahora olvídate, o sea, o ligo o me muero, me pelo como un caramelito hasta que las tenga que poner porque no tengo otra opción con esos pibes. Comentame un poco, ¿qué te pareció el hotel? ¿Qué te pareció la playa? ¿Pudiste conocer algo? La playa fui, justo, dice que hubo todos los días de lluvia hasta que llegamos. Bueno, no está guau el clima, pero sí, está bueno, la playa es linda, obvio, es el Caribe, es arena blanca, el agüita, que tiene nada que ver con la gallea fría, calentita, bueno, es lindo, obvio. El hotel es muy bonito, a mí me gustan más los hoteles boutique, chiquitos, acá pasas a ser no un número, nada, o sea, es tan grande que no existís, pero el hotel es espectacular. Para ser un All Inclusive, yo fui, no fui a muchísimos All Inclusive en mi vida, pero fui a 4 o 5 y lejos es el mejor porque generalmente las comidas y todo son bastante, en los All Inclusive, medio pelo, es bastante bueno, bastante, bastante bueno. Me parece una parada de póker súper, súper divertida, súper copada para regulares y para tipos regresionales 100%, es muy, muy, muy linda, es barato el torneo, está todo bueno. Bueno, muchas gracias, Berto, y mucha suerte, esperemos doblarnos rápido y poder empezar a jugar un poquito más. Y hay que tener un poco de suerte también, ahora yo necesito, no puedo hacer otra cosa que tener, aunque sea una mano de suerte, para alargarme, no, no me queda otra, cuando las ponga tengo que ganar. Muchas gracias. Chau. 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 Gracias.